Muy buenas tardes a todas las personas que me están viendo en estos momentos, tanto estudiantes como padres de familia. Les habla y les saluda el profesor Carlos Arnaque, profesor de Ciencias Sociales, que en estos momentos vamos a tocar un tema de economía. El tema que afecta principalmente la economía. Y en este caso vamos a hablar de las migraciones. Ahora, si es que estamos hablando de las migraciones, tenemos que tener en consideración diferentes aspectos. Ahora, ¿qué podemos hablar acerca de la población? Tenemos diferentes conceptos de población, desde una perspectiva biológica, que es el conjunto de seres humanos. Ahora, si es que estamos hablando de aspectos en los cuales por qué los seres humanos se juntan dentro de un mismo aspecto, desde una perspectiva cultural, es más que nada por un sistema educativo. Y desde una perspectiva económica, estamos hablando de un concepto de demanda de trabajo. Entonces, ahora, si es que tenemos que hablar acerca de indicadores, ¿cuáles son los indicadores que determinan efectivamente el concepto de la población? Primero, primeramente tenemos a la dimensión, que es, vendría a ser la cantidad de población que podría tener un determinado espacio. Y estamos hablando de espacio, espacio geográfico, estamos hablando del lugar específico donde se encuentra toda esa población. Dentro de la estructura, ¿cómo está representada esa población, tanto en edad y en sexo? Teniendo en consideración dentro del concepto de edad, puesto que diferentes tipos de población implica un diferente tipo de necesidad, por así decirlo. Desde una perspectiva, digamos, si es que viene una familia de dos adultos de aproximadamente 30 años y tienen 7 hijos. Imagínate que vengan 10.000 familias de esa manera. Entonces, al lugar en donde se encuentran, tienen que verse, al lugar donde se vayan, tienen que verse en la capacidad de albergar a toda esa población, sobre todo de niños, ¿no? Porque tienen diferentes necesidades de los adultos. O si no, en todo caso, imagínate que vengan demasiadas personas de la tercera edad, ¿no? También tendríamos que tener eso en consideración a ello. La evolución que viene a ser la natalidad, ¿no? La cantidad de personas que pueden llegar a nacer, ¿no? La mortalidad en cuanto estamos hablando del concepto de muerte y el concepto de migración, que es muy importante para este espacio. Ahora, las clases de población. Tenemos una consideración de población absoluta, ¿no? Que estamos hablando de la cantidad de pobladores que uno puede llegar a tener. La población relativa, ¿no? Cuántas personas se encuentran por kilómetro cuadrado, ¿no? Por el medio donde viven, tanto sea un espacio tanto urbano o sea rural. Ahora, las migraciones, ¿no? ¿Por qué motivo se desplazan las personas, no? La motivación que uno puede llegar a tener puede ser por diferentes conceptos, ¿no? Hay muchos espacios en los cuales, digamos, por así decirlo, se encuentran desde una perspectiva de economía baja, ¿no? Hay dificultades políticas dentro de ese espacio, ¿no? O de repente no hay suficiente trabajo o X motivos dentro de una perspectiva. Entonces tendrían que albergar otro lugar, otro espacio, ¿no? Donde puedan también encontrar ese tipo de sustento, ¿no? Muy aparte de ella, por así decirlo, pueden tener alguna dificultad o déficit en algún tipo de recurso básico, ¿no? Ahora, dentro de las clases de migraciones, tenemos en consideración que tenemos las emigraciones y las inmigraciones, ¿no? ¿Qué entendemos por emigraciones e inmigraciones? Emigrante vendría a ser la persona que sale del lugar, ¿no? A irse a otro, por ejemplo. Imagínense que tu tío se va de Cajamarca a, por así decirlo, a Jaén, ¿no? No, un lugar más alejado, digamos, ya se va a Lima, ¿no? Él emigra de Cajamarca, ¿no? Y para los limeños él es un inmigrante, pero eso sería un inmigrante interno, ¿no? Pero para ustedes sería un emigrante porque se va, ¿no? Y en otro caso, imagínate, tú estás en Cajamarca y viene alguien de Lima, por así decirlo. Entonces el limeño vendría a ser el inmigrante, ¿no? Para ustedes. Entonces, ahora, hay que tener en consideración que, como ya le estábamos mencionando acerca de los conceptos tanto internos como externos, ¿no? La inmigración interna vendría a ser dentro del mismo país, por así decirlo, ¿no? En la época del terrorismo se vivió bastante inmigración interna, ¿no? Donde se iban de los pueblos natales y la inmigración se vivió hacia la capital, ¿no? Y las externas que en la cual tú te movilizas de un país a otro. Ahora, también tenemos en consideración que existen bastantes conceptos políticos, ¿no? Por ejemplo, en el cual se está viviendo en el país vecino, bueno, no vecino, en el país cercano a nosotros, ¿no? Que sería Venezuela, ¿no? En los conceptos que también va de la mano con el concepto socioeconómico, desarrollando valores de vida infumanos, ¿no? Como también en alguna condición, hace unos años se vio diferentes lluvias que afectaron la zona costera del país, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a esa gran cantidad de lluvias, ¿no? A los desbordes de ríos, no estaban preparados para ello, ¿no? Entonces, bajo esa situación tuvieron que migrar desde el norte del país hacia el centro del país porque no tenían las condiciones básicas para la vida, ¿no? Y hasta el momento hemos finalizado con la clase de migración. Muchísimas gracias por tu tiempo y su paciencia.